Hoy vamos a conocer más de cerca al guepardo del rey león, al que conocemos en el número inicial de El Ciclo Vital. Para convertirse en el personaje, la actriz sujeta a sus piernas las patas del animal y a continuación las cinturas de ambas, haciendo que todo encaje perfectamente. Esto le permite dotar de movimiento al personaje. Además sujeta dos bastones que le unen con las patas delanteras y con los que crea el movimiento. De su peluca salen unos cables con los que realiza los movimientos más complicados, como correr, rascarse, estirarse o levantarse sobre sus patas traseras. Este personaje es el ejemplo perfecto del doble acontecimiento creado por la directora Julie Taymor, que consiste en ver al actor y al personaje al mismo tiempo. La magia empieza cuando la bailarina es capaz de que los movimientos del animal y los suyos se fundan en uno.